Hola amigos, bienvenidos, estamos en Starfield, yo soy vuestro youtuber que no edito vídeos y vamos a seguir con la aventura ahora vamos a hacer el poder del más allá Proción 6 C, bueno, pues vamos a Proción 6 vamos a hacerlo y nada, estelar a ver dónde está Proción, que no me acuerdo estará por aquí, por Cheyenne Darian Alfa uy, está por Sol Centauri ¿dónde estamos nosotros, tío? bueno, vamos a ir poco a poco bien, hacemos el viaje bien, hacemos el viaje vamos a Alfa Centauri motor de salto deteniendo al habla la seguridad de la CEU vamos a escanearle en busca de contrabando escaneo completado puedes aterrizar en Nueva Atlántida vale, perfecto nos vamos a Nueva Atlántida vamos vamos ¡Suscríbete! ¡Vamos a pasar este pedazo de asunto! ¡Ay, me voy a casa! ¿Por? ¡Todo un malestar terrible! ¡Ah, pero! ¡No, perdón! ¡Me voy al colegio! ¡Al colegio y visita! ¡Comandante! ¡Saludos! ¡Aja! ¡Ah, bueno! ¡Este! ¡Ay, solo me estoy asuminada! ¡Yo estoy en camino! ¡Mira! ¡Pues eso! ¡Bueno! ¡Y entonces llegando me voy a poner a partida! ¡Ahora no se los finales! ¡Creo que en la noche me pongo una inición porque estoy pero mal! ¡Mal, mal! ¡Pues cariño! ¡Ya sabes! ¡Pues ponte bien! Creo que tienes que hacer... Creo que tienes que hacer es recuperarte... ¿Y qué tal estás? ¡Yo bien! ¡Yo bien! ¡Aquí tranquilos! ¡Puedo ponerlo con su hombro! ¡¿Estás mejor?! ¡Sí! ¡Ya estoy bien! ¡Buah! ¡Ya estoy super! ¡Ah, vale! ¡Entonces puedes trabajar! ¡Sí! ¡Eso lo que voy a hacer el lunes! ¡Lo que pasa es que esto es de noche! ¡Y ahora estoy jugando a Starfield! ¡Claro! ¡Estoy jugando la consola, cariño amigo! ¡Estoy jugando aquí tranquilamente! ¡Y nada! ¡Pues tranquilo! ¡La verdad es que tranquilito! ¡Muy tranquilo! ¿Y tú qué tal, cariño? ¡Cariño! ¡Uy! ¡Bien! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Estoy recontrayena! ¡Qué comido! ¡Que bueno! ¡Estamos en el sitio para almorzar! ¿Estás aquí? ¡Sí! ¡Ay! ¡Qué recontrayena! ¡Pero! ¡Los recontrayenos! ¡Voy por mis hijas! ¡Vamos a la casa! ¡Y ah! ¡Me puede descansar! ¡No! ¡Bueno! ¡Pues está bien! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡A descansar! ¡Y a disfrutar del sábado! ¡Ay! ¡Ahora! ¡Ahora tengo que avanzar también con lo decía! ¡Pero ya lo voy a hacer más tarde! ¡Cree! ¡Más tarde lo voy a hacer! ¡Bueno! ¡Ay! ¡Se me sale en la plaza! ¡Aquí me pongo la bendita, amor! ¡Claro! ¡Lógico! ¡Si estás maldita! ¡Pero bien es lo que tienes! ¡Cariño mío! ¡Me hace falta mi... ¡Me hace falta mi... ¡Me hace falta mi sugar! ¡Ah! ¡Sí! ¡Jajaja! 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 Tienes que jugar por mí. Siempre estás jugando y ya, yo no siempre estamos hablando. ¿Cómo que no? Siempre estamos hablando. Más que jugando. No, claro. Sí, sí, cómo no. Ay, marito, está bien. Te dejo. Te dejo libre. Luego hablamos. Te amo. Chao, chao. Chao, chao. Chao, mi amor. Bueno, vamos a ver. Seguimos. Seguimos. Que me ha llevado mi chica. A ver. Obvio. Como no sé. A ver, espera. Vamos a hacer otra cosa. Vamos ya. No. Eso no vale. Ahora miramos otra cosa. Vamos a mirar aquí. Que tenemos tres poderes, nada más. Otra vez está bugueado el juego en sonido y en todo. Pero bueno. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Así va... Este juego. A veces. Está jugando muchísima gente. Es que me da la situación. Ah, espera. Es que me voy a viajar rápido hasta ahí. No lo sé, pero ahí pone unas montañas. Ahora hay que investigar, entonces. Zona de aterrizaje. Zona de aterrizaje. No lo sé. Por ahora no me está adicionando nada. Zona de aterrizaje. Vale, ahora ya nos va a tocar correr un huevo. No tengo nada en el inventario Si tengo uno Vamos a ir para acá A ver que nos dice la scanner Tiene que ser este, tío Bueno, luego lo miraremos A ver Oh, sí, espérate ¿Por qué no? Pero sí, no puede ser ¿Dónde está el coche en la habitación? 800 metros, 700 metros, 700 metros, 400 metros No sé a dónde ir, la verdad Seguro que es este sitio, macho Proción Proción C Puesto científico Zona Direct scanner Pero ¿dónde estamos nosotros, tío? ¿Este cuál es? V6 Claro Nosotros estamos aquí Vale, hay que ir a la nave Espera A ver, vamos a la nave ¿Y Sara? ¿Por qué no me acompaña? Ah, estás ahí Te escucho Vale, veamos Estamos entrando en órbita Ahí va, vamos Ahí va, vamos Espera, me voy a poner una ruta Eso no puede ser Vale Ya estamos aquí Bueno, ya estamos aquí Bueno, ya estamos aquí Vamos a encontrar Vamos a encontrarlo Mira, níter Correcto Abac Condo Ya estamos aquí Ah ¿Qué? Tampoco Catedral Tampoco L creamy La versucht No Sin O Catedral No No ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Qué es lo que pasa?